En nuestra comunidad existen muchos expertos estudiosos e historiadores sobre lo oculto. Hoy les plantearemos un viaje, un recorrido por las tierras de Aragón donde las leyendas viven entre sus vecinos. Para guiarnos desde el rigor nos recibe Bruno Cardeñosa, periodista, escritor y experto en las historias de misterio de nuestra tierra. Bruno Cardeñosa, queremos dejar claro, Bruno, desde el principio, que vamos a hablar desde el rigor, pero de un tema que siempre te ha llamado la atención, que es de lo misterioso, podemos decir. Sí, de lo misterioso, de lo enigmático. Es una visión alternativa de muchas cosas de la vida y de la actualidad y de la ciencia. Bruno, ¿es mucha la gente que crees que busca el misterio, que se sienta atraída o que se siente atraída por lo desconocido, por lo misterioso? Son asuntos que a todo el mundo le puede interesar en un momento determinado, que saca un poco de la realidad y del día a día. Yo sé que cuando tocamos misterios y enigmas clásicos hay más audiencia. El yeti, el monstruo del lagonés, un poltergeist, casas desencantadas, lo clásico, lo de siempre, y eso funciona. Hay historias muy manidas y otras que se han tocado menos. ¿Tú crees que quedan cosas en Aragón dentro de lo misterioso por descubrir? Sí, seguramente sí. ¿Tú crees que la muerte, Bruno, deja o ella deja constancia en un espacio? Yo creo que la muerte no. La vida dura, sí. Yo creo que en los cementerios, que digamos que es donde más muertos hay, hay menos fenómenos que en otros sitios. Menos fenómenos extraños o misteriosos, que es la vida lo que deja un eco. ¡Gracias!